¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy les muestro este diseño ya terminado y también el próximo diseño a bordar. Pues vamos a comenzar con las puntadas que utilicé en el bordado. Pero ambos diseños son utilizando las mismas puntadas. En la flor utilicé el bordado fantasía pétalo de flor. Y en el centro de la flor utilicé la puntada petatillo uno por uno y lo hice en hebra doble. El centro fue delineado con punto atrás. Recuerden que para realizar la puntada de los pétalos ya hay video y se los voy a estar dejando en la descripción. En la paloma o el pajarito utilicé el bordado fantasía paloma o pájaro número 2. También ya hay video para realizar esta puntada y se las dejo en la descripción. En las dos hojas utilicé el bordado fantasía hoja de flor número 14 fácil y rápida. Así es como se llama el video y se los estaré dejando de igual manera en la descripción. Y en los tallos de las hojas utilicé la puntada cadenita de relleno para tallo. De igual forma ya hay video y se los estoy dejando en la descripción. Y pues estas fueron las puntadas que utilicé en el bordado y en los dos diseños utilicé las mismas puntadas. En esta parte de aquí simplemente fui haciéndole puntaditas con hilo cristal en hebra doble. Y en las orillas tejidas utilicé las orillas de picos tejida a gancho crochet y estas las encuentran en mi otro canal de tejidos que se llama Tejiendo con Viviana. De igual manera van a encontrar el enlace en la descripción. Y aquí ven todo el diseño completo. Miren así es como quedó. Las orillas son muy rápidas de realizar. Agradezco muchísimo a Ana Berta que realizó estas orillas. Y me las compartió en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana. Por aquí les voy a poner la imagen para que vean como le quedaron de bonitas sus orillas. Y ahora les muestro el próximo diseño a bordar que es este de estos claveles. Recuerden que anteriormente hicimos una votación para que ustedes fueran escogiendo los diseños que querían ver próximamente en el canal. Pues ahora ya vamos en este y nada más ya nos queda un diseño más para terminar los diseños por los que ustedes habían votado. Pero voy a estar intercalando este diseño o estos diseños que nos quedan y también los diseños de las Nochebuenas. Así que irán viendo algunos videos de estos diseños y otros de Flores de Nochebuenas. Recuerden que la imagen de este diseño lo pueden encontrar en mi grupo en Facebook en un álbum que se llama Próximos Diseños a Bordar. En la descripción les dejo el enlace directo al álbum y al grupo en Facebook. También les quería agradecer mucho porque el día de ayer domingo 15 de octubre del 2017 llegamos a los 16 mil suscriptores. Así que les agradezco mucho y por supuesto vamos por más. Y bueno pues ya vieron el próximo diseño a bordar y este diseño ya terminado. Espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer a darle me gusta, dejármelos saber en los comentarios y compartir este video. Nos vemos en el próximo video, aquí los espero. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.